Bueno, estamos acá con Ariel Morel. Bienvenido, Ariel, a Luces Magazine. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Acá estoy con el mate porque no sé si conocés la yerba mate herencia. Es la que nos acompaña. ¿Te gustó? Ya estuvimos mateando y charlando, hablando de proyectos. A ver, ¿qué tal está? Excelente. Excelente. Bueno, buenísimo. Bueno, y estamos con el tema de Mate y Dab, que no es cierto, Mate y Dab, que es tu proyecto. Junto con Gaby. Sí, es una propuesta de espacio donde enseñamos, compartimos. Apasionado del Dab, que como siempre, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, les cuento que nosotros nos conocemos hace un montón de tiempo porque, bueno, como saben, yo tengo sangre libanesa y a mí el Dab que me apasiona, me encanta. Llegamos a tener un grupo muy numeroso de chicos y chicas bailando Dab que, que es el folclore, ¿sí? De varios países que lo bailan, tanto en Palestina, como Líbano, Siria, ¿sí? Irán, Jordania. Jordania, Irán, sí, también. Irán, sí. Y, inclusive, hay un Dab que lo bailan también en Turquía, una forma de Dab que también. Exactamente. Y en Marruecos también. Te cuento que todavía, no sé, sabías que también tienen Dab que. Sí, tenía, tenía, sí, sí. Es un poquito diferente, pero también, no sé, es que el Dab que es una danza que, para contarle a la gente que por ahí no la conoce, es una danza que se caracteriza por simbolizar la unión del pueblo, la fuerza mancomunada. La colaboración. La colaboración, la afirmación a la tierra. Bueno, una danza apasionante que es mixta y los varones se lucen mucho en esta danza, ¿no es cierto? Porque realmente llama mucho la atención cómo ellos bailan. Sí, bueno, la parte masculina generalmente expresa bastante fuerza, pero ojo que las mujeres... Acrobáticas, por ahí. Claro, sí, sí. Pero las mujeres también se están animando. Sí, totalmente. Y son increíbles también. Pero cómo llama la atención, porque viste que siempre en la danza, que la gente por ahí está acostumbrada a ver a nosotras bailando, ve, claro, la mujer se destaca por la danza del vientre, el movimiento de caderas, y en este caso es una danza que es mixta y es sobre... O sea, para el hombre que baila es súper masculina, súper interesante. Y bueno, hablando de eso, se viene el Encuentro Nacional del Dab que en la provincia de Misiones, en Posadas, ¿no es cierto? Exactamente. Nos tocó a nosotros. El décimo segundo encuentro. Sí, yo siempre lo he escuchado. Contame cómo es eso. Bien, desde 2011 se viene haciendo este encuentro a nivel nacional, que partió la idea de una comisión, la primera comisión organizadora, que se hizo en Nueva Arde Plata, y de ahí se empezó a compartir esta idea, ganas, pasión por el Dab que hacia diferentes puntos del país. Claro que se dieron cuenta, no, o sea, digamos, siempre se supo que en todos los puntos del país había gente... Interesada, amante. Interesada, exactamente, en el Dab que, así que bueno, se abrió la propuesta. Y este año nos toca, nos toca como sedes y misiones, puntualmente Posadas. Y vienen todos para acá. Porque hay un grupo, cuento que tenemos un grupo de WhatsApp, donde estamos todos los apasionados del Dab que, muchos descendientes y otros no. Claro, simpatizantes, por el gusto, por la cultura de esa zona. Y se hace cuándo, contanos la fecha, ¿quién puede ir a participar? Se hace, comienza el once, sigue doce y trece, ahora de octubre. De octubre, ajá. Sí, bueno, arriban las delegaciones, digamos. Sí. Ya a partir del viernes once a mediodía, prácticamente estaremos recibiendo gente de todo el país. Sí. Y ya para la tarde, o sea, después de un almuerzo, de recepción, de bienvenida, estaremos ya compartiendo un seminario, porque va a haber seminarios. Sí. Bueno, y luego del seminario, haga algunas actividades a la tarde, para que conozcan un poquito nuestra ciudad, primeramente. Aclaro, ser de encitriones, recibir a todos y que se arme las rondas de Dab que en toda la ciudad. Faltable, esa es la idea. Esa es la idea. Sí, sí, bueno, es el espíritu de Dab que también. Me encanta, me parece fabuloso y bueno, y por ejemplo, alguien que no sabe bailar y quiere aprender o quiere ir a ver el espectáculo, porque va a ser un espectáculo muy lindo. Seguro que sí. Bueno, se puede sumar, no es difícil, digamos, de acompañar. O sea, que si él va de cero, quiere aprender a bailar Dab, que puede sumarse al seminario. Totalmente puede, sí, sí. Buenísimo. Y esto tiene un costo, las clases. Los seminarios tienen un costo, sí. Ahora, bueno, los seminarios incluyen almuerzos también, o sea, porque el seminario del día viernes. ¿En dónde va a ser? En el centro de convenciones, me habías comentado. Eso va a ser la gala. Ah, la gala es en el centro de convenciones. Convenciones, no lírico, ¿no? Exactamente. En el centro de convenciones. Y los seminarios van a ser en la Casa del Docente. Ah, perfecto. En el hotel, más específicamente del docente. En la Casa del Docente, que está ahí por... Bustamante. Cerca Irra de Machern. Cerquita de Machern. Pasando, claro, pasando. Sí, conozco, eso le vamos a hacer nuestra reunión en el COPEFIN ahí. Buenísimo, ¿no? Es un lugar muy lindo, o sea, es amplio. Así que se van a poder aprovechar un montón las clases. Bueno, ¿y qué más? Va a haber una gala que va a ser en el centro de convenciones. Sí, a veces sí, es totalmente gratis. ¿Cuándo es? ¿El 12? El 12. ¿El 12 a qué hora? A partir de las 18. Ya comienza el espectáculo. Sí, sí. Ahí va a haber participación de escuelas acá de la provincia. Claro, sí, sí, locales. Exactamente. Y bueno, no solamente un show de dab que va... O sea, la vedette es el show de dab, que me imagino. Exactamente. Porque esa es la idea de mostrar. Y también va a haber otras academias que van a mostrar otro tipo de danza, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Dentro de lo que se conoce como danzas árabes también, ¿no? A ver, belly dance, tal vez que algo de Saidi. Claro, algo de folclore. Buenísimo. Bueno, no sé si querés comentar algo más, pero yo quiero que nos enseñe un pasito, Ariel. Bueno. Para que saquemos así como mi sangre árabe. Dale, dale, sí me ha acompañado. A ver, vamos a... Exacto. Bueno, a ver, Ariel, vamos a explicarle a la gente para que diga, bueno, un paso de dab que yo sé bailar. Entonces, si se encuentran una ronda de dab que en la provincia o en la ciudad de Posadas y quieren sumarse, lo pueden hacer porque es algo sencillo. Y con un paso básico ya se pueden sumar, ¿no es cierto? Sumar, acompañar. Acompañar. Disfrutar de los momentos. Bueno, como habíamos dicho, dab que se baila de las manos, ¿no es cierto? Exactamente. Que significa la fuerza mancomunada. Exactamente. ¿No? Entonces, la mano. Así, con los dedos entrelazados. Entrelazados, sí. El que está a la derecha le toma por encima la mano al que está a la izquierda. Exactamente. Y el avance es en sentido antihorario. Antihorario. Muy bien. Muy bien. Te voy a acordar. Y sí. Bien. Son muchos baños. Bueno. Y ahora, comenzamos. Bueno, el baile tiene seis tiempos. Exactamente. En este caso coincide con la música. Y ese seis, ese tiempo seis hay que marcarlo como sea. Exactamente. El sexto tiempo, o sea, el último tiempo, es un golpe, ¿sí? Con el pie izquierdo. Exacto. Bien. Entonces, vendríamos así. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, punta, golpe, ¿sí? Punta es cinco, golpe es seis. Ok. Entonces, avanzamos. Sí. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y podemos avanzar hacia la derecha. Y siempre hay un líder, ¿no? El que está a la derecha es el que maneja. El que va marcando. Exacto. Muy bien. Ahora Javi puede poner un poquito más fuerte. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y avanzamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y damos la vueltita. Dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, Romy. Tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis. Dos. Último. Cinco, seis. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Romy. Te felicito. A vos por difundir esto que tanto me apasiona. Porque así me hace cu, 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 cu el corazóncito libanés. Y a mí también, sabés cómo nos gusta. Nos encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, y con ese paso básico, después se va diversificando, por ejemplo, y se hace más saltadito. Se hace cruzadito. Se hace cruzadito, por delante. Más complejo, sí. Pero, bueno. Y siempre siguiendo al líder, ¿no? Si hay un líder a la derecha, él nos va a ir siguiendo, nos va a ir marcando el paso. Y nosotros, esta es la ronda tradicional que la baila todo el mundo. Toda la familia. Toda las ocasiones sociales que se puedan presentar. Exactamente. Así que bueno, ya saben cómo se baila un poquito de Dabke. ¿Y qué les parece si nos vamos a aprender de este, a esta apasionante danza que se baila en muchos países de Medio Oriente? Y aprendemos sobre esta danza a través de este informe. Complijo Alhambra para toda la familia. Un ambiente cálido, seguro, iluminado. Donde podés ejercitarte, aprender, divertirte. Y si no tenés dónde dejar a los chicos, tenemos actividades simultáneas. Ballet clásico, reggaetón, danzas árabes, bachata, urbano. Funcional Kids, K-Pop, Bollywood, Flamenco, Biomecánica y CPC, Pilates, Yoga, Yoga, Combat, Hip Hop, Ballroom, Strong, Zumba, Gym Dance, Bip Training Funcional. Todo esto, sí, en nuestro Complejo Alhambra. Está ubicado en Beethoven 1277, entre Brasil y Avenida Orquiza, Posadas. Teléfono 3764-57-8195. Complejo Alhambra, para toda la familia. Complejo Alhambra, para toda la familia.